¡Familia! Pues hacer este pollo en casa es verdaderamente una experiencia, pero una experiencia muy muy sencillita de hacer porque realmente es fácil de hacer y es pues ahora sí que encantador el sabor y le puedo asegurar que se va a volver una de sus recetas consentidas en casa ¿Qué le parece si la preparamos de manera rapidísima? Pero antes vamos a ver los ingredientes para que usted los anote en casa adelante Los ingredientes para preparar el pollo agridulce estilo cantonés son 1 kilo de pichuga de pollo, 2 tazas de harina de trigo, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 1 taza 1 cuarto de salsa de soya, 1 taza de jugo de naranja, 2 huevos, 1 taza de miel de abeja, 1 cuarto de cebolla 3 dientes de ajo, 1 trozo de jengibre, aceite para freír el necesario y para complementar y servir arroz blanco Familia pues vamos a preparar esto de una forma maravillosa Vamos a comenzar preparando nuestra salsita porque el pollo se va a cocinar rápido pero la salsa es la que se tarda un poquito más porque hay que deshidratar Lo que voy a poner en el vaso de la licuadora, cheque usted, es la salsa de soya Vamos a poner el jugo de naranja, jugo de naranja natural y luego lo que vamos a poner es la miel de abeja Aquí está la miel de abeja, suficiente miel de abeja Jerónimo entonces va a quedar muy dulce, queda en ese toque maravilloso que a todo mundo nos encanta cuando vamos a comer la comida china, la comida cantonesa que es verdaderamente exquisita Bueno pues ahora usted va a poder preparar este platillo en casa Ahí está la miel de abeja Vamos a poner un trozo grande de jengibre natural, bastante jengibre Y aquí está Vamos a poner los dientes de ajo Y vamos a poner el trozo de cebolla Cheque que manera tan sencilla de hacer algo verdaderamente riquísimo Y súper sencillo de preparar en casa Vamos a tapar Y vamos a licuarlo Aquí está Que se integre todo perfectamente Usted en casa todavía déjelo moler un poquito más Y cheque lo que voy a hacer Al sartén donde la voy a vaciar No le voy a poner aceite No le vamos a poner nada Únicamente lo que vamos a es a calentarlo Y lo voy a poner a temperatura alta Para que deshidrate rápidamente Ahora vamos a hacer el pollo El pollo, vamos a comprar pechuga de pollo Y vamos a comprar, a cortarlo en cubos grandes No son cubos chiquitos Quiero que vea el tamaño del cubo Que es verdaderamente pedazos grandes de pollo Esto los vamos a reservar Pero cheque lo que vamos a hacer Voy a poner los huevos En un recipiente Vamos a integrar yemas y claras A que queden perfectamente integrados Y lo voy a vaciar sobre el pollo Y lo que vamos a hacer Es a que el pollo se impregne perfectamente con el huevo Todo perfectamente, muy bien integrado Yo ya me adelanté Esta es una pequeña porción De lo que le estoy pidiendo de la receta Es únicamente tantito pollo Y en otro recipiente Lo que vamos a poner es la harina Y en el sartén Vamos a poner el aceite A que se vaya calentando el aceite Porque es donde vamos A sofreír, a dorar el pollo Cheque lo que voy a hacer Pasar el pollo Pero con huevo O sea que se haga un tipo engrudo No estoy esperando Que se escurra bien del huevo Ni mucho menos Quiero que vean esto Como la costra del pollo se hizo Y el resultado es que vamos a tener un pollo sofrito Con una capa gruesa Para que agarre mucho más salsita Entonces ahí está el secreto El vaciar el pollo con suficiente huevo Para que se haga una costra gruesa Y nos va a quedar crunchy Como una capa muy gruesa Ahorita va a ver como queda De harina Lógico Sin sazonar Porque toda la sazón La vamos a obtener De la salsa Que estamos poniendo Mire como le estoy dando vuelta Como los cuadros no son tan grandes Va a ver en que momento El pollo también Se cocina Se dora Y lógico Tiene ese crunch Que a todo mundo nos va a gustar Yo por acá ya me adelanté Y ya tengo un pollo reservado Para que vea usted Como quedan los pedazos grandes Ya que la salsa hirvió Lo que vamos a hacer Es vaciar los pimientos Pimiento rojo Pimiento verde Únicamente por cuestión de vista De la salsa Entonces Vamos a dejar que los pimientos Se cocinen tantito con la salsa Y va a ver en que momento Vamos a tener Un guiso realmente Sensacional Y delicioso Lo que quiero que vean Es que el pollo Ya se terminó de cocinar Ya está de color cafecito Importantísimo siempre Poner un plato Con papel De algodón Para poder escurrir Nuestro pollo Eso es una buena costumbre Porque al final de cuentas La grasa A nadie Nos sirve En el cuerpo Escurrimos grasa Y lo vamos a poner En un papel secante Para que tome Toda la grasa Que esto tiene Ya se están cocinando Los pimientos Ya nos está quedando Sumamente rico Entonces Esto ya tiene La sazón Delicioso Es únicamente Que deshidrate Un poquito más Bueno familia Pues la salsa Cheque usted el dato Ya quedó lista Ahí está Y que vamos a hacer Ahora Jerónimo Pues el pollo Que ya tenía listo Y reservado Lo vamos a incluir Vea que manera Tan fácil De hacer algo Tan delicioso Y luego El que recién hicimos Que vea también Que bonito queda Lo vamos A incluir Y ahora Con dos cucharas Lo único Que vamos a hacer Es que cada trocito De pollo Ahora si Que absorba Todo el sabor De esta salsita Cantonesa Que hicimos Y vea que cosa Tan rica Y tan suculenta Va a poder usted Poner en su mesa El día de hoy Así de rico Así de fácil Y sensacional Una receta Que también A partir de hoy Va a poder usted Poner a la venta Si es que quiere Comenzar Con su propio negocio Bueno pues ahí Tiene una receta Realmente Exquisita Fácil de preparar Y el sabor Pues se lo puedo asegurar Que lo tiene garantizado Porque Por todos los ingredientes Que pusimos Esto es Verdaderamente No rico Sino suculento Delicioso Y lo que le sigue Pues se sabe Lo que le sigue Yo, eso je